De los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, hay muchos que creen que el lunes 13 se termina la cuarentena. Estamos en condiciones de decir que no, que no se termina la cuarentena. Y la pregunta entonces es, no solamente no se termina, sino que va a ser menos flexible de lo que se esperaba en los últimos días. ¿Ha cambiado el ánimo, ha cambiado el espíritu en esta reunión? ¿Cómo lo observaron? ¿Están para ser más severos de los que ustedes mismos pensaban hace algunos días? Mirá, yo no sé lo que se esperaba, por eso me parece que en esto, más que hacer hipótesis o supuestos, esperemos que el presidente comunique exactamente cómo funciona a través del lunes. O sea, la cuarentena no se termina, obviamente. Si hay alguna decisión, la comunicará el presidente. La cuarentena no se termina. Te insisto, en lo que a mí compete es que la ciudad de Buenos Aires, el nivel de cumplimiento ha sido muy bueno. O sea, tenemos que valorar el esfuerzo que han hecho los vecinos. Es cierto, dicho una cosa, también es cierto, que ayer y hoy se vio más movimiento. Justamente antes de la reunión con los gobernadores hablábamos con el ministro Eduardo de Pedro, que ya venía coordinándolo con Santilli, para mañana ser bien estrictos con los controles. En la ciudad, y él lo llevaba también al resto, pero en la ciudad de Buenos Aires tenemos varios operativos conjuntos con el gobierno nacional para los controles de mañana. Pero también para dimensionar, hay un número, para mí un dato que lo seguimos todos los días, que es incontrastable, que es el tema de los pasajeros en el subte, que siempre viaja a un millón y medio de personas. Hoy está al 2% de funcionamiento, 2% de pasajeros de lo que es históricamente. Hay algunas cuestiones que sí me va a poder decir, va a poder compartir con Telenoche, que tienen que ver, por ejemplo, con los lugares donde se reúne gente. No se van a abrir. Por lo menos, cuéntenos en la ciudad y para eso vamos a llegar a conclusiones en el país. No, no, no. Shopping, bares, restaurantes, negocios. No, no, en la ciudad de Buenos Aires el espíritu es que no se abran. Insisto, disculpame que insista una vez más, pero tenemos que esperar la definición oficial del presidente. El espíritu en la ciudad es que no se abran lugares donde pueda haber mucha circulación y sobre todo de gente que se encuentre. Más allá de que hayamos venido bien en la restricción, en el cumplimiento de estas primeras semanas, más allá de lo que pasó estos dos días, eso no significa que nos tenemos que relajar en lo más mínimo. En lo más mínimo. ¿Y el resto de los comercios en la ciudad? Y cabe lo que te decía antes, hay que esperar una definición oficial. Ah, eso va a ser a nivel nacional. Los ciudadanos son muy estrictos en el control, muy estrictos en el control y muy estrictos en el cuidado de los adultos mayores, que para nosotros hoy es la, yo diría, la obsesión, por decirlo de alguna manera. Le hago dos consultas puntuales. Una tiene que ver con algo que ya sí está prácticamente definido, que es que las clases van a ser, uno entiende, de lo último en regresar, ¿verdad? Eso está casi ya confirmado, lo pueden decir. Mirá, creo que lo adelantaron algunos de los ministros nacionales, tengo entendido, por lo que vi periodísticamente estos días. Y lo segundo tiene que ver con la cantidad de... Pero las clases, pero las clases... Sí, sí. Dejame insistir. Sí, sí, sí. Eso en cuanto a la clase presencial. Hoy en la ciudad, en todo el sistema público, los chicos tienen mucha interacción con sus docentes, que están haciendo un gran trabajo, en forma virtual, se les da tareas, se les da cosas para leer, hay una cantidad de programas pedagógicos que hoy se hacen en forma digital. Eso gracias a todo el esfuerzo que venimos de años de incorporar tecnología en la ciudad. Así que los chicos tienen que cumplir con sus tareas, tienen que cumplir con las pautas que los docentes les plantean. No es que no tienen responsabilidades. Obviamente que no es lo mismo que ir al colegio, a la escuela todos los días. Pero tienen una cantidad de pautas que, en general, se vienen cumpliendo. Y hay muchísimos chicos que están participando virtualmente y siguiendo con su educación, como corresponde. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, retomando la idea de esto de las escuelas y las clases a distancia. En algunos países ya hay mandatarios que consideran que el año lectivo va a estar perdido y que lo más probable o lo más recomendable sería que los chicos terminen repitiendo. ¿Su opinión sobre esto cuál es? Si van varios meses sin clases, ¿los chicos van a tener que hacer el año nuevo? Mirá, como te decía antes, me parece que en esto tenemos que ser muy rigurosos en la información a la gente. Hacer una hipótesis de qué pasaría después de varios meses. Hoy lo que sabemos es que los chicos tienen que cumplir con sus escuelas a través de la tecnología, digitalmente. Y tienen que cumplir. Y hay un montón de tareas, un montón de asignaciones que les van dando hoy. Y eso es una obligación, obviamente. Más allá de todo lo que se les dio a leer, se repartieron los manuales. Con lo cual no nos adelantemos una hipótesis dentro de unos meses. Hoy la realidad y lo concreto es que los chicos tienen que cumplir con sus tareas y tienen que seguir conectados con sus docentes a través de la tecnología. Nelson, quiere hacer una pregunta a Larreta. ¿Cómo le va? La indicación... ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. La indicación con respecto al uso de barbijos hoy en la Ciudad de Buenos Aires ya es clara y determinante. La indicación es clara. Hay que taparse la boca. Con lo que sea, obviamente, con una tela, con algodón. Hay indicaciones de cómo se pueden fabricar barbijos caseros. Por eso es importante que no digamos que tienen que usar barbijo. Porque los barbijos, los que están técnicamente habilitados, tienen que ser para los profesionales y para todo el sistema de salud. No queremos que la gente salga corriendo a comprar un barbijo. ¿Por qué no? Que se tape en la boca. Hay barbijos de tela, hay barbijos caseros. En el peor de los casos, no, es lo mismo. Con una bufanda de algodón. De algodón. Hay un montón de indicaciones a través de las redes sociales. Sí, es lo que se recomienda, de algodón. Pero tienen que taparse la boca. ¿Y por qué? Porque, como dije antes, hay mucha gente que no tiene ningún síntoma, que se siente perfectamente sana, pero que está contagiada y está contagiando. Entonces, justamente para evitar ese contagio, dada la alta cantidad de lo que se llama asintomáticos, o sea, sin síntomas, es importante que es la recomendación nuestra, muy estricta, que todos se tapen la boca. Con un tapaboca, por decirlo bien simple. Sí, nosotros estamos explicando y mostrando cómo se hace un tapaboca. Y mucho menos con un barbijo profesional. Estuvimos haciéndolo hace un ratito, insiste mucho Nelson en eso, pero está muy bien. Ya va a estar instituido como parte de nuestra rutina. Definitivamente, definitivamente, y como todo, apelamos a la responsabilidad de cada uno de los porteños, los que nos están viendo ahora a través de la televisión, que cumplan con estas recomendaciones. Cuanto más se cumpla con las recomendaciones, más rápido vamos a salir de la cuarentena y menos impacto va a tener el coronavirus en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires.